Y nuevamente llega un grupo show relámpago de Augusto Pilpeallana con los carnavales ¡Así se goza! ¡Qué bonito! ¡Vamos, Flavirayana! ¡Por el mercado central! ¡Apaguacastalla! ¡Vamos, Flavirayana! ¡Vamos, Flavirayana! ¡Vamos, Flavirayana! ¡Apaguacastalla! ¡Vamos, Flavirayana! ¡Papá! ¡Papá! ¡Vamos, Flavirayana! ¡Vamos, Flavirayana! ¡Papá! ¡Vamos, Flavira Ana! ¡Todo todo carnavales! Eso Más agua Eso Saltando Así se mueve Vamos a ver Copacana Para mis amigos Ayacuchanos Residentes en Rima Trujillo Huancayo Arequipa Piura Siempre con los carnavales De Show Relámpago Como dice Dice así Así se mueve Vamos a ver Como dice Así Con más ganas Muévete Muévete Saltando Saltando Ajá Vamos a ver Vamos señora Beatriz De ello Mi esposo Juvenal y Nostrosa Por Ayacucho Así se gozan los carnavales ¿ fatos de bounces aquí? Vamos a ver Subtítulos Quedr Quedr Es salvar Quedr atically Con Sigue Y como baila Don Freddy Ayala Y es cosa Así se mueve Vamos Freddy Vamos a gozar los carnavales Vamos a gozar Le toca a la señora Vilma Ponte el hacha A ver si le gana a la señora Vilma el hacha Ahora si señora Vilma lasco ¿Cuántos tiros? Vamos con 10 tiros Ahora si que se caiga el árbol Buena señora Vilma ¡Eso! 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 Así se va Somos Show Relámpago Tu grupo ¿Cómo dice? ¿Se cansaron? No creo no Vamos a seguir moviéndonos Así se mueve Gracias por ver el video